La crisis que ha desatado la propuesta del Gobierno griego de someter al referéndum la ayuda solicitada a Bruselas ha puesto a nuestro juicio dos cosas muy importantes. La primera y principal es que cualquier movimiento político que ponga por delante de los intereses económicos a los ciudadanos pone muy nerviosos a los mercados. Por eso es el reto de las fuerzas políticas y de los representantes de los ciudadanos ser capaces de resistir el embate, de resistir a los mercados y poner por delante el poder político, la soberanía, la democracia por encima de los intereses económicos de los grandes grupos de poder. En segundo lugar, que necesitamos más y mejor Europa, una Europa cohesionada, una Europa con una política económica y social que vaya más allá de la política puramente monetaria porque esa es la única manera de que Europa y sus ciudadanos y ciudadanas resistan los embates de la codicia.